Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. En esta ocasión comentaremos el mensaje del televidente Javier Trejo Marroquín. Buenas tardes. Desde hace más de un mes que el título del programa que se está transmitiendo ya no aparece. Es decir, si uno presiona en su aparato receptor el botón info, cualquier canal muestra el título del programa en la pantalla. Pero Canal 22 dejó de ponerlo y solo aparece sin información disponible. Ojalá puedan solucionarlo porque es muy útil. Muchas gracias. La Subdirección General Técnica y Operativa de Canal 22 contestó de la siguiente manera. Agradecemos su atento correo y al respecto me permito comentarle lo siguiente. Canal 22 se prepara para el apagón analógico y ha tenido que adquirir equipos de tecnología reciente. Así que se actualizó el equipo de la guía electrónica que muestra la información breve de los programas que transmitimos en la señal abierta digital. Estas actualizaciones tecnológicas son necesarias para garantizar la buena transición de la televisión analógica a TDT, Televisión Digital Terrestre. Le sugerimos, para que su televisor pueda desplegar la información, es necesario reprogramar los canales digitales. Me congratulo que el Canal 22 le haya dado una información satisfactoria. Hicimos llegar su queja y nos alegramos que haya habido, como es debido, prontitud en la respuesta. Puesto que los cambios se seguirán dando mientras más nos acerquemos al apagón analógico y el inicio de la era digital en televisión, pensamos que es bueno que se asesore con el técnico en TV que tenga más cerca de su casa para reconocer las adaptaciones que es necesario hacer y que serán diferentes según el modelo de televisión que tenga cada quien. Desde luego, lo urgente vendrá a partir del apagón que será publicitado con el debido tiempo por todas las empresas de televisión y desde luego por el Canal Cultural de México. Los invito a que sigan en contacto con esta defensoría y, por supuesto, que estén también en contacto con mi blog.